Cumbia del corazón, yeah Cumbia del corazón, yeah Cumbia del corazón, cumbia de la nación, yeah Cumbia de tu obsesión, cumbia de tu emoción, yeah Cumbia, cumbia, cumbia Sale estoy, tu piel dorada Como un tigre en resplandor Hey, vuelvo al mar, tu reclinada Va fantasma sin gritar Arrollo, sangra en las nubes Diversiones de tu amor Sin altar, sin orificios O te quiero ver saltar Step into the light and now you've got this folding This is the way I like to live my life I hear you smoking, my soul repressed inside The trigger calls you ready, belly calls the light All the place is sticky, they displace I might be wrong but I got something to say Forward thinking, propositions nice I hear the fighting of the San Francisco Get ready Get ready, 70 Cumbia del cor Get ready, how strange Get ready, 80 Gumbia del cor Get ready, 80 Gumbia del cor ¡Cumbia del corazón!